La próxima estrella Recorriendo el mundo con la ilusión de un chileno que viaja, triunfa en el Festival de Pénido Y el año recién pasado, nos proporciona la mayor alegría musical al triunfar en el Festival Otis de la Televisión Iberoamericana Todas sus canciones, todo su público, le dice bienvenido a Fernando Biergo La próxima estrella 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 La próxima estrella